¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor y el día de hoy sean bienvenidos al episodio número 20 de la sección más aclamada y más pedida de este canal Chismedicina Chisme caliente, chisme sabroso Chisme medicina que está pa' cotorrear Chisme caliente, chisme sabroso Chisme medicina que está pa' cotorrear Y el día de hoy amigos tenemos tres historias que se van a volver clásicos clásicos porque están muy, muy, muy buenas así que quédense porque les va a gustar y no olviden darle like Hace ocho días que sacamos el video de lo de Acapulco o cuando hemos ido a ayudar a algunas personas que me dicen ¿Dónde podemos ayudarte? Miren, no es necesario que me deposite nada yo no hago, yo no pido dinero con que ustedes le den like a los videos y se queden a verlos y sobre todo los compartan con eso nos ayudan muchísimo así que por favor denle like con eso, con que le den like y se suscriban amigos, ya casi vamos a acabar el 2023 y todavía no llegamos a los 2 millones ya nos falta muy poquitito así que por favor suscríbanse inviten a su tía, a su vecina de oye, suscríbete a este canal aunque después lo silencien bueno, no pongan la campanita porque les avisen pero suscríbanse díganles a todos que se suscriban eso, con eso es más que suficiente a ustedes no les cuesta nada para nosotros nos ayuda a llegar a más personas por el algoritmo de YouTube y por lo tanto se puede monetizar más y por lo tanto ya con eso con eso ya tenemos recursos para seguir apoyando a más gente y de hecho el caso que vamos a ayudar en unas 2-3 semanas está muy bueno que si no me siguen en Instagram y en otras redes sociales que por aquí van a aparecer como Mr. Doctor Oficial si ustedes ya me siguen ahí les di un adelanto de lo que se viene ahí ya algunos empezaron a conocer a la Kimberly y no hablo de la más preciosa ni Kimberly tu patrona sino Kimberly la más valiente próximamente sabrán su caso pero ahora sí comencemos con la primera historia y denle like historia número 1 el gran coach Ale Praderas bueno aquí no nos dicen el nombre de la protagonista no nos dice quién nos la envía pero vamos a ver hola doctor ¿cómo está? pues yo nunca imaginé ser protagonista de esta sección pero creo que ya llegó mi momento es que yo nací para ser protagonista como diría Lani Urca dice fíjese que hace 2 años se me fue diagnosticado SOB o sea síndrome de borreo poliquístico por lo mismo pues tenía acantosis nigricans o sea el oscurecimiento de acá irregularidades menstruales me sentía cansada todo el tiempo y obvio tenía dificultad para perder peso que la verdad es lo que menos me importaba encontré un internista maravilloso el cual me ayudó a que todos mis síntomas se me fueran me controló la insulina aprendí nuevos hábitos y me siento con muchísima energía ay que bueno por eso no solamente un internista un médico general un endocrinólogo con eso que aprendan y obviamente todo en equipo va a ayudarles bastante dice él fue el que me dio tips y consejos para mejorar mi alimentación con él comencé a hacer poco a poco ejercicio fue quien me hizo ver la importancia de mejorar mi sueño y así mi ansiedad me aclaró que él no era el máximo experto y poco a poco me fue derivando con la nutrióloga muy bien muy bien yo hago exactamente lo mismo yo no soy nutriólogo vamos a empezar con algunos cambios en los hábitos pero yo no soy nutriólogo dice me fue derivando con la nutrióloga con la psicóloga y finalmente y finalmente con el villano de esta historia el gran coach Ale Praderas ese Ale Praderas me suena me suena dice yo ya estaba haciendo 45 minutos diarios de ejercicio en mi casa era ejercicio cardiovascular tipo funcional muy bien con eso se empieza bastante bien sentadillas abdominales saltos etcétera pero mi doctor me explicó que era necesario ya comenzar con ejercicio de fuerza como siempre recuerden que mientras más músculo hay amigos si hay más músculo por lo tanto es hay más espacio para que la insulina funcione y con eso empieza a disminuir y con eso mejora la resistencia a la insulina por eso se necesitan hacer de los dos tipos de ejercicio dice pero mi doctor me explicó que era necesario ya comenzar con ejercicio de fuerza y fue cuando mi médico internista me dijo que buscara un entrenador la verdad nunca había ido a un gimnasio por miedo por pena etcétera pero lo bueno es que con terapia esos fantasmas se me fueron es que luego uno le da como ansiedad por ir al gimnasio por eso tienen que tener un buen entrenador amigos el punto es que yo yo conocí a un entrenador amigo de un amigo pero él ya no estaba en mi ciudad por lo que me recomendó con otro entrenador igual de bueno que él pues sin más que vengan las capturas o sea el villano aquí va a ser ay vamos a ver eso me gusta que tengamos villanos en las historias el gran coach Ale Praderas dice ah se llama Melisa ya bueno vamos a ver dice hola buenas tardes usted es el entrenador Ale Praderas yo creo que le escriba al Ale que onda bro así porque ven que hablan así los entrenadores los entrenadores que onda bro te vas a cargar más peso bro otro ciclo bro otro scoop de proteína que vas a querer prote bro dice que onda bro si aquí tu servidor ay como en este entrenador le manda sus memes sus stickers de de gimnasio dice hola me llamo Melisa y le manda el perrito no soy pro dice Oscar Cardenas me pasó tu contacto es que estoy buscando un entrenador personal pues que gusto bro que te esté interesando esta compleja vida del fitness y le manda viva Cristo Rey yo tengo ese que onda bro la compleja vida del la compleja vida del fitness fíjate que tengo varios paquetes que te podrían interesar bro para ponerte bien mamá pero si ya le si ya le pone la otra ay gracias oye pero te repito que soy ay amiga es que luego hay unos que no entienden no digo que todos los entrenadores pero hay unos que son bien farsantes y bien charlatanes ven que apenas lo platicamos con el este como se llama el este lar y este ron que no hay algo un consenso para identificar si son buenos o malos entrenadores vayan a ver ese podcast está muy bueno dice fíjate que tengo varios paquetes ay gracias oye pero te repito soy Melisa soy mujer y le manda antes que nada no soy güey soy una damita le manda a la vez sabe dice ay perdón reina es que no leí bien el oscar es el que siempre me manda puros brothers por eso me quedé con esa idea ay si no como el albertán y si le manda el sticker del albertán ay si no bro ir al aire es bien travieso si me lo imagino como entrenador de este gimnasio este de de catepej dices tú yo iba a esos gimnasios bueno la verdad es que no nunca iba a los gimnasios hasta apenas que empecé a ir con el ah pues a mi se llama oscar mi entrenador dice ay si no pero que le interesa reina o sea ejercicio en qué forma y le escribe ella es que tengo resistencia a la insulina y sobrepeso recuerden que la principal causa de síndrome de ovario poliquístico bueno la razón de ser del síndrome de ovario poliquístico es la resistencia a la insulina hay un exceso de insulina dice es que tengo resistencia a la insulina y sobrepeso mi médico me recomendó ya comenzar con ejercicio de fuerza y resistencia pero de forma bien organizada y con el otro perfecto reina entiendo entiendo pues llegó con el experto ay si no le vuelve a mandar otro sticker de la ala ay si no dice ay si no melisa si oscar me dijo que has ganado varios concursos dice tengo años de experiencia este tengo años de experiencia sobre todo con mujeres con ciertos volúmenes y dimensiones amplias por no decirles gorditas es que ve que ahora se ofenden por todo y si pero hay que decirle que tiene sobrepeso obesidad pero es propio propio el ale praderas con ciertos volúmenes y dimensiones amplias están rellenitas y le manda su sticker del piole y ale pregunta la ale y como trabajas estas en un gimnasio pues mire tengo planes desde 500 pesos hasta 4 mil 500 pesos mensuales es que hay que pagarle bien al entrenador siempre y cuando sea bueno por eso investiguen dice más que nada dependiendo de sus objetivos y necesidades dice ya hacía antes algo de ejercicio y le pone la melisa pues hasta hace meses solo actividad física y hace 6 meses empecé con ejercicio cardiovascular en casa y bueno para los que no sepan porque luego muchos dicen a mi me pasa mucho en la consulta amigos y voy a aprovechar ahorita que estamos hablando de ejercicio para explicarles una cosa es actividad física y otra es ejercicio porque es muy común que usted señora que me está viendo o su mamá o su tía diga no doctor yo si hago ejercicio subo y bajo voy por los niños regreso voy a la escuela hago el quehacer no eso no es ejercicio eso es actividad física la actividad física son todas aquellas valga la redundancia redundancia actividades que se hacen en el día a día como barrer trapear caminar agacharse pero eso no es ejercicio por otro lado ejercicio es una actividad planificada estructurada y repetitiva que busca un objetivo claro como meta es decir por ejemplo si ustedes lo que quieren es crecer el bíceps o los aquí o la pechuga o la pierna van a hacer actividades repetitivas con un plan y van a ir progresando por lo tanto no es como que ya me agaché y ya con eso hice pierna no 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 tiene que ser repetitivo progresivo y con un objetivo claro para que digan ah bueno por eso es que dicen ah bueno los lunes voy a hacer tren superior y voy a hacer brazo los martes voy a hacer pierna eso ya es ejercicio por lo tanto digo no es necesario que vayan a un gimnasio propiamente pero lo ideal es que si vayan con un experto porque uno no es a ver cual es la mejor medicina amigos la alimentación y el ejercicio y si la alimentación y el ejercicio son medicinas pues tienen que ir con los expertos quien es el experto en alimentación el nutriólogo no su coach hay que ven en en tiktok y el ejercicio también es medicina tienen que ir con un entrenador certificado pero pregúntenles porque hay muchos que nada son certificados por su curso de fin de semana no no bro yo aprendí porque mira como estoy nada más porque los ven no 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 tienen que tener una preparación de hecho hay carreras por ejemplo aquí en la web está la de entrenador físico creo que se llama si no déjenme en los comentarios con lo cual o un fisio que ya vaya más especializado a eso o ir con un médico del deporte un médico del deporte les prescribe el ejercicio y muchas veces él ya sabe con qué entrenadores mandarlos haga de cuenta que los entrenadores son como los enfermeros bueno no no es que sean tampoco malos enfermeros pero son como los enfermeros uno pone las indicaciones y enfermería es quien ejecuta pasa lo mismo con el médico del deporte da las indicaciones de qué ejercicio hacer y el entrenador y es el que te pone a ejecutar y está revisando que lo hagas así debería de ser por eso es tan importante primero entender tan siquiera la diferencia entre ejercicio y actividad física pero bueno vamos a seguir escuchando el chismecillo que se ve que se va a poner muy bueno dice ya le escribe la lepraderas y qué hacía como ejercicio cardiovascular si le hacía bien o solo a la pura mamá ay que confiante si le hacía bien o solo a la pura mamada reina y le manda le manda su bellota cuando ese capítulo de las chicas superpoderosas me gusta mucho cuando se disfraza y de ello hablan así las chicas superpoderosas cuando se transforman dice pues mi doctor me recomendó hacer burpees jumping jacks saltar la los burpees son los que bueno para acá va a aparecer un video de que es un burpee para aquí va a aparecer un video de que son las jumping jacks y este saltar la cuerda sentadillas y abdominales con eso miren con eso es más que suficiente ya escucharon a la melisa como dice que va ha ido progresando empezó con cosas muy básicas que podía hacer en su casa y de todos modos les voy a explicar porque muchos no saben también la diferencia entre ejercicio cardiovascular y ejercicio de fuerza el ejercicio cardiovascular comúnmente conocido como el cardio o ejercicio aeróbico es aquel que lleva a tu corazón a latir lo suficientemente rápido para empezar a quemar grasa en términos técnicos el cardio busca aumentar tu frecuencia cardíaca a través de aumentar tu respiración el término aeróbico significa oxígeno y hace referencia al uso de oxígeno en los procesos de generación de energía de los músculos o sea básicamente lo que busca el cardio el ejercicio cardio que es andar en bicicleta pero de forma obviamente progresiva en la caminadora hacer los burpees los jumping jacks aumentar tu frecuencia cardíaca y esto a través de aumentar la respiración para que lo capten más los músculos ahorita les voy a decir más adelante cómo calcular porque muchos dicen ay no doctor es que yo lato mucho no me hará daño que lata tanto mi corazón ay si y no le hace daño que esté latiendo porque ronca bastante o porque está haciendo otras cosas no se haga ridícula por favor entonces el cardio también tiene que ser progresivo y de hecho los hits y los tabatas son una excelente opción pero ahorita vamos a ver este lo vamos a explicar más adelante y ya le escribe Lale pues de eso a nada está bien pero qué bueno que ya va a empezar a ponerse durita con las pesas y le pone su chabel así sabroso dice oye y de qué depende el precio pues es que el paquete ay y le pone sus paquete estos son listos son emprendedores dice pues es que el paquete bronce básico de 500 es el puro entrenamiento de una hora 5 veces a la semana pero con otras chicas ya el de 1000 que es el paquete bronce básico plus ay les suena hasta sus nombres es personalizado estoy con usted dice ah es personalizada estoy con usted sola toda la hora dice ya el de 2000 que es el paquete silver te incluye pues lo que viene siendo tu plan de alimentación general ahora eso también es muy común que los entrenadores que les pone que su plan de alimentación no ellos no son nutriólogos pueden dar tips y decir ah mira a lo mejor come un poco más de proteína y explicar que es lo que es la proteína pero eso de que tu plan de alimentación pues si no son nutriólogos viejos ridículos dice el de 3000 que es el paquete silver plus es el ejercicio ojo hay entrenadores porque también conozco que tienen la licenciatura en nutrición o son nutriólogos como el Aries Terron que primero se dedicó a la parte del entrenamiento y ya después a la parte de la nutrición dice el de 3000 que es el paquete silver plus es el ejercicio de dos horas diarias más tu plan de alimentación o sea la diferencia es una hora de ejercicio y ya el de 4500 es el golden total el ejercicio dos horas diarias plan de alimentación y más que nada te añado estrategias de suplementación ay o sea les anda recomendando seguramente cosas que no recuerden que hay suplementos para supermensos ahorita vamos a hablar de los que si funcionan en términos sencillos los tres únicos suplementos para hacer ejercicio que tienen evidencia franca son la cafeína o sea echar de tu café la este creatina no la creatinina como la lady creatina la creatina y la proteína en polvo y son seguros entonces y de ahí en fuera nada más pero más que nada tu este tu como señala y más que nada te añado estrategias de suplementación ahora viejos ridículos dice ay y le escribe la le dice obvio suplementación plus 100% segura y ya le pone la la melisa y esos precios ya incluyen el gimnasio no reina como cree no sale dice es esa parte yo estoy en el gym brothers ay es un hambre de gimnasio gym brothers forever dice lo ubica dice ah si esta como a 10 minutos de mi trabajo soy socio de ese gimnasio la mensualidad cuesta 600 pesos pero si dices que que a lepraderas es tu entrenador te hacen el 50% de descuento y te viene saliendo en 300 pesos ay dileman puta que ofertón y ya le contesta la melisa ah bueno pues yo creo que el paquete básico de 500 pesos para que ya con todo me salgan 800 pues si 300 800 porque ahorita no tengo mucho dinero y ya le contesta la melisa ok ok pues está bien para empezar ya luego le agarra el gusto y sube de nivel dice yo tengo una frase que le digo a mis ahora dice yo tengo una frase que le digo a mis serdis cada día hay que ser ay que poético dice cada día hay que ser uno por ciento menos peor está muy bueno uno por ciento menos peor y le manda el entrenador cada día uno por ciento menos peor dice mañana te va en el gimnasio para empezar te queda bien a las ocho de la noche sin problema reina ahí te veo con las con las demás serdis y le manda un 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 cochitito ay que forma de motivarlas no le anden diciendo así a menos que así se lleve pero serdis dice desde esa primera conversación ya no escribe la melisa debí debí ver todas las banderas rojas la verdad es que por el precio y la distancia de mi casa y el trabajo era mi mejor opción te mando mejor te mando audio y ya nos manda audio vamos a escucharlo pues entonces ya pues nos presentamos normal le empiezo a platicar mi situación de la resistencia a la insulina de los medicamentos que estoy tomando de que pues estoy yendo a terapia también que estoy yendo al nutriólogo que tengo dieta y el seguimiento que llevo con usted verdad para que conociera pues como mi historial y me dice no todo muy bien yo te voy a ayudar te voy a apoyar en lo que yo pueda si hay algo que te marque tu doctor pues me lo dices me gustaría también conocer pues lo que se está pasando con ellos verdad y pues no pues todo muy bien empezamos a entrenar ese día y pues bien o sea me hablaba de usted siempre al principio me habló de usted nunca fue que me metuteara pues obviamente yo sí le hablaba de tú verdad pero me habló de usted hasta ese momento entonces pues muy bien el primer día de hecho muy bien me di cuenta que tenía también muchas clientas que la mayoría de las mujeres porque solamente en el tiempo que yo estuve eran dos hombres a los que les daba indicaciones y pues muy bien o sea todo muy bien a gusto pues sí esas fueron las dos primeras semanas creo que fueron como ahorita estaba haciendo cuentas y fueron como 16 días donde todo tranquilo o sea muy respetuoso me enseñaba a hacer los ejercicios cómo hacerlo y la posición del cuerpo para no lastimarme yo estaba muy a gusto hasta ese momento porque o sea si sentía que me estaba enseñando y me apoyaba verdad me daba ánimos me decía que vamos puedes y todo bien o sea yo me sentía a gusto con él me sentía muy bien o sea hasta ese momento el Ale Praderas esos primeros días todo muy bien esas primeras semanas como todo pero eso de que les llame Cerdis vamos a seguir leyendo dice lo único que me llamaba la atención dice lo único que me llamaba la atención era que a todas las mujeres les decía Cerdis incluyéndome a mí así que un día le pregunté que por qué nos decía así a ver cuál es su pretexto amigos estamos haciendo un break para tomarnos nuestro café ojalá que nos patrocinar Starbucks hace años ven que sacamos un video en Starbucks ahí en el de Plaza Nuez Santara ¿cómo se llama la que se cayó? quién sabe pero está en el sur bueno pero vamos a seguir viendo esto de los es que este chismecito está con audios y todo vamos vamos a seguir leyendo y ya le pone la Melisa hola entrenador buen día y le manda una Kitty Kitty importante dice hola hola reina ¿cómo estás? bien mamada ¿verdad? ay sí no ay no que le encuentran para todo le manda ya la Kitty bien mamada y le manda una Kitty mamada ya ves que la Melisa si estuvo duro anoche el entrenamiento sigo embarada de las piernas y le manda la barbe así uy mamá dice dígame en qué dígame en qué te puedo ayudar dice pues es que desde el primer día me llama la atención que a todas las mujeres nos dice Cerdis ¿eso qué significa? y ya le pone mirada que juzga así de mmm perrito a ver ¿por qué nos dice Cerdis? dice ah pues es como yo les digo a mis entrenadas es lo que viene siendo más que nada el nombre del crío ahhh o sea hace su equipo de vamos vamos este chicas vamos a ser nuestro equipo y su crío ¿no? su grupo y ya le pone le manda al Patricio dice Cerdis ah o sea le llama a sus entrenadas Cerdis dice Cerdis significa ahhh tiene su significado o sea no es lo que pensábamos o tal vez sí pero tiene su significado de este de su se llama acróstico ¿no? como la canción o acrónimo no acrónimo acrónimo dice Cerdis significa C de coraje E de enjundia C de resiliencia este D de disciplina I de incansable y S de sorpresa ay o sea tiene su razón de ser vamos a ser 1% menos peor con la Cerdis y le manda su mamado con corazón o sea eso significa Cerdis hijo grosero dice son las aptitudes que deben de tener quienes entrenan conmigo para lograr sus objetivos físicos corporales pues ni modo que físicos ¿qué? físicos corporales para que cada día se pueda hacer 1% menos peor y le vuelvo a mandar el viva Cristo dice dice ah ya es que pensé que era por algo más ¿por qué o qué? pues por Cerdis de cerditas y dice pero que de y ya le manda el gatito así de ah también a veces les digo o sea también a veces les digo así cuando no se ponen las pilas ay si no dice y ya le pone un cerdito ahí barrigón y la melisa jajajaja dice te está viendo te vas a ir al infierno marranitas puerquitas jajajaja o sea así les dice o sea se los manda con doble mensaje subliminal como el Sergio Andrade que dice que las quiere pero en realidad las manipula a las Cerdis que a ver vamos a ver de nuevo Cerdis es coraje así les voy a decir a mis padres no es cierto vamos Cerdis no sean groseros dice coraje enjundia resiliencia disciplina incansable sorpresa ¿cuál será su sorpresa? ya nos manda el este que tonta fui mister doctor por varios días pensé que realmente eso significaba ser ay amiga como que bueno si pero también por otra cosa y que nunca les podría decir marranas o puercas pero un día todo cambió un día llegué tarde al gimnasio después del trabajo había tenido muchos pendientes como te digo la clase con todas las chicas era las 8 de la noche y llegué 8.20 llego corriendo y me dice el coach desde el otro lado del gimnasio que bonitas horas de llegar yo primero pensé que era en broma porque me lo dijo muy serio pero después me dijo ya saben que si quieren dejar de ser mar ya saben que si quieren dejar de ser marranas deben ser disciplinadas incluyendo el horario de entrenamiento apurate reina oink 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 por eso les ma oink 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 apurate ser diz apurate 1% menos peor oink 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 eres gordo ah si el gordo es gordo porque quiera así va a decir oink 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 dice yo me saqué de onda es más hasta de acordarme me da coraje mejor te mando audio y nos manda otro audio es lo que me gusta que me manden audios explicándome capturas porque luego me dicen ay te mando mi chismedicina pero nada más es una captura o no mándenmelo bien con carnita con todo como este entonces después de eso pues yo me le quedo viendo porque me saqué de onda y le dije ah si ya voy solo dejo mi mochila porque obviamente venía de trabajar y ya la puse en un local y agarré mi botella de agua y listo y yo le dije que voy a hacer o pues si verdad que hago primero y dijo pues si ya sabe que va a hacer para que me pregunta dijo a poco no se ha aprendido ya la rutina dijo ya tiene 15 días aquí y no sabe nada dijo ya sabe lo que tiene que hacer ya no me pregunte ya hágalo y a veces ya hace más repeticiones porque se está quedando muy atrás y yo dije ok o sea bien no fue un día yo si pensé no fue un día bueno a lo mejor tuvo problemas en su casa no sé o sea no quise como que tomarlo personal y ya o sea y todo ese día ese jueves todo el entrenamiento estuvo antipático o sea haciendo comentarios raros de siempre de huevonas y o sea no era solamente a mí era a las que estaban en ese momento a mi hora entrenando siempre de huevonas y y muévanse y parece que no pueden y si ya ya tienen mucho tiempo ya deben de saber qué es lo que sigue no necesitan andar atrás de mí y así cosas así y yo dije que raro que pues ande así no no está bien que venga aquí a desquitar su curaje con nosotras que pues estamos pagando y somos sus clientas o sea no es como que lo esté haciendo gratis pero yo solo lo pensé no le dije a nadie porque hasta ese momento yo no tenía como que la confianza de decirle a alguna compañera que también estuviera con él oye pues que gacho porque yo no sabía qué relación tenía con las demás porque también me di cuenta de eso de que de que las compañeras mis compañeras en ese momento lo veían a él como como admiración con admiración como un como un dios o sea ahora como como un dios es que así empiezan que empiezan a hacer su crew y que empiezan a normalizar que las traten mal o sea muchas veces normalizan es como el podcast de la Florencia Gulot o Guillot o la de que era 30 años más grande o 15 20 años más grande que la su esposa y lo normalizan así de sí cerda te lo digo por tu bien cerdis y luego las otras les digo como el Sergio Andrade verdaderamente a ver vamos a ver vamos a seguir leyendo eso se está poniendo cada vez más interesante les digo esto está muy fuerte amigos imagínense que las otras ya ha ido ablatrándolas como dios por eso a lo mejor ella llevaba 15 días y se le hizo extraño pero eso de que las otras lo veían como dios como su así y así son muchas así son muchas yo cuando iba al primer gimnasio donde iba ahorita que estos años que empecé a hacer ejercicio a uno de los entrenadores nomás porque era medio famoso así todas se le quedaban viendo así sí 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 o sea sí las manipulan porque son guapillos son como el albertano el guapo del barrio ese día acabó el entrenamiento y me fui a mi casa pero antes de despedirme una compañera de entrenamiento que se llama Carmen me pidió mi whats para hacerme una invitación como diario la veía pues se lo di y aquí es donde se pone turbio porque esa noche recibió un whats ay entra otro personaje esta historia vamos a leer dice la tiene guardada como Carmen dice hola Melisa buenas noches perdón por la hora ojalá no estés durmiendo y le pone la mesa hola Carmencita no para nada estaba listando mi ropa de mañana cuéntame a qué me querías invitar ya le pone el perrito dice pues fíjate que a un grupo de whatsapp como ya te diste cuenta somos puras chicas en la clase de 8 y pues la verdad hemos hecho un grupo muy bonito nos llevamos bien nos echamos porras en el grupo y pues este grupo es el primer paso para estar en el grupo o sea como para estar en el grupo top bueno tiene su nombre de su grupo dice top 1% menos peor ah pero como bueno a ver dice ah pues si agrégame sin problema y le manda un sticker dice dice claro 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 si yes of course dice arigato dice pero pero que es eso del grupo top 1% menos peor dice es otro grupo de whatsapp que administra el coach ale ahí estamos algunas chicas pero solo pueden entrar aquellas que estén primeramente en este ah ya entendí o sea son dos grupos uno que ah acá dice este primer grupo se llama ser distop oh y le manda un puerquito o sea si o sea ya saben que les dice ser dist no por el coraje y la enjundia la resiliencia la disciplina la este sino porque sabe que les dice ser dist y son dos grupos o sea el primero el de más rango el rango más bajo es ser distop y luego si pasas bien te conviertes en el top 1% menos peor dice en eso me llega la invitación de whatsapp y la acepto supongo que como era cerca de medianoche pocas chicas respondieron se supone que eran como 20 ahí metidas dice y ya se llama el grupo miren como se llama el grupo y tienen hasta un puerquito de portada dice grupo ser dist vip top orale y le pone la carmen buenas noches le damos la bienvenida a ser dist vip top y su emoji de puerquito dice a nuestra amiga y esperamos próxima hermana melisa ella es de la clase de las 8 esto ya me suena como a secta amigos a ver dice a nuestra próxima hermana melisa dice ella es de la clase de las 8 y otra que aquí estaba como adriana dice hola buenas noches meli soy adriana y también le manda o sea es su forma como de representar de decir hola somos hermanas y le manda su nariz de cerdito y otra le pone holi holi soy karen bienvenida y también su emoji de cerdito y la melisa ya les contesta hola buenas noches buenas buenas dice gracias por incluirme en el grupo ya carmen me medio explicó que es un grupo de las chicas entrenadas por ale y le pone su señor así por el ale dice le comentaba melisa que aquí en cerditas o sea como ya no es cerdis es cerditas que aquí en cerditas vip top emoji cerdito estamos las entrenadas por el gran coach ale praderas pero no todas las chicas sino las más aplicadas las que no faltamos las que siempre estamos dispuestas a ir por más o sea les lava el cerebro viejo ridículo dice y sobre todo las que tenemos potencial para estar en el selecto grupo top 1% menos peor yo no sé si esto parece como secta o como mirikei o como este sus grupos de estafas piramidales que van subiendo dice como como entonces no están todas las que vamos a entrenar a la clase de las 8 pone la melisa dice y la adriana contesta no yo por ejemplo soy de la clase de las 5 y la karen y yo de la clase de las 10 de la mañana o sea están reunidas bueno de torrevueltas no todas porque recuerden que este grupo no están todas solamente las más selectas como carne selecta de la este de los supermercados pura carne selecta de la cerdis dice no yo por ejemplo soy de la clase de las 5 y si yo de las 10 dice que la karen pone te cuento meli las 22 chicas de este grupo pertenecemos a algunas de las 8 clases grupales que da el gran coach a lepraderas pero no están todas dice de cada clase que da el gran coach ay aparte si le dicen el gran coach o sea estas si las tienen diosadas dice de cada de cada clase que da el gran coach se seleccionan a las chicas con más coraje con más enjundia con más resiliencia disciplina y que sean inancansables para darles una sorpresa pero ah esa es la sorpresa pertenecer a este selecto grupo de cerdis y la melisa hola vieja ridículas dice y cual es el objetivo y si le puso y cual es el objetivo de tan selecto grupo a ver cuéntenme dice y ya le pone otra que no había contestado dice hola soy Sandra de la clase de las 11 am y obviamente su emolle y cerdito dice pues no se porque escribiste selecto entre comillas pero te cuento que aquí todas somos chicas en busca de un cuerpo sano nos damos consejos nos pasamos tips y sobre todo hacemos eco a los consejos y enseñanzas del gran coach a lepraderas estas si están bien idiotizadas o sea y esto pasa que con el Frank Suárez o sea parece que extraño pero ya estamos viendo ven con el Frank Suárez están todas idiotizadas ahí no que el gran maestro el gran doctor Frank Suárez que mi gran viejito AMLO y lo adora y así hay muchas también en TikTok o por ejemplo vean este documental en Netflix había una secta también de un entrenador que todos le hacían todo en la mañana y le daban dinero y todo lo quitas le pone este y aparte desde que todas le dicen el gran coach Ale Praderas así se va a llamar este capítulo el gran coach Ale Praderas dice la Melisa ok pero yo no lo dije en mal plan y ya le contesta de nuevo la Sandra aquí solo ser diselectas ay si dice por ejemplo aunque no soy de tu clase se oh o sea aparte si están trastornadas amigos dice por ejemplo aunque no soy de tu clase sé que hoy llegaste 20 minutos tarde eso hace enojar al gran coach o sea lo protegen y son chismosas aparte dice y ya le pone la Carmen justo eso te quería comentar Meli vas a estar ay aparte vas a estar a prueba en este grupo pero si vemos que no estás dispuesta a acatar el 100% las indicaciones del gran coach Ale Praderas te tendremos que eliminar y le pone la Sandra o sea es como la más loquita la Sandra adiós popo te juro mister doctor que me saqué muchísimo de onda me reí de lo surreal que era eso que estaba leyendo yo era pasadita la medianoche así que ya ni contesté nada una parte de mí quería saber qué tan locas estaban esas mujeres en ese grupo de whatsapp porque aquí chismosas somos a la mañana siguiente me desperté con estos mensajes en el famoso grupo Cerdis VIP Top y pone le pone ahí hay otro mensaje al día siguiente dice buenos días la Sandra buenos días me informó directamente Marichuy que no llegará a la clase de las 8 dice y le pone alguien más va a faltar chicas son como su secretaria o sea verdaderamente si es el clan Trevi andrá de esto el clan Gran Coach o sea así como la Mari Boquitas y la Gloria Trevi regañaban a las subordinadas y pone la Carmen recuerden tres faltas injustificadas y las damos de baja o se quedan sin oportunidad de estar en este grupo para que le avisen a sus compañeras y la Karen pone chicas en el grupo 1% menos peor están esperando la propuesta de porra para este mes o sea como porra de que aparte tienen como comunicación o sea si esto es como escalonado es el Gran Coach el grupo 1% menos peor y la Cerdis Top VIP Selectas y hasta porras hace dice la pone la Adriana yo la tengo mandaron sus porras dice a ver vamos a ver de que son sus porras yo la tengo ahí va dice la Adriana marranas no somos cerdis tal vez yo ya no como y vomito a la vez ahora vieja es ridícula marranas no somos cerdis tal vez yo ya no como y vomito a la vez y le pone su su ay no es también ridícula yo pensaría que es pura pero si existen en todas las áreas dice pero la porra es para el ah le pone otra pero la porra es para el gran coach este mes no es para nosotros o sea le tienen que hacer hasta porras le hacen al viejo ridículo dice Carmen yo le hice una noche antes de dormirme vamos a leer la otra bíceps tríces antebrazo bíceps tríces antebrazo alepraderas es un mangazo y manda su estíquero le dice me calienta más que el sol de verano bíceps tríces antebrazo bíceps tríces antebrazo alepraderas es un mangazo dice la Sandra cuando está dice ay no está muy simple el gran coach se merece algo mejor no se las iba a compartir porque me cansa ser la única que parece que tiene una admiración incondicional al gran coach o sea si la Sandra es como la más trastornada dice y le contesta la otra la que puso su primera porra la Adriana oye aquí todas estamos por y para el gran coach y le manda el perro jalándole las grillas dice y la otra le pone pero pues hay que echarle ganas a la porra dice es la última vez que les doy mi porra pero quiero que les quede claro pero quiero que le quede claro al gran coach que yo se le escribí o sea entre ellas se pelean para ver quién es la más consentida como en el este con la con el Sergio Andrade y la manda la porra la Sandra pero miren dice entreno de noche y entreno de día Ale Praderas es mi coach y mi guía y ella también manda stickers viejo sabroso dice no voy a no voy a permitir que me que me que me calientes viejo sabroso dice pero están muy buenas las porras así se las voy a decir a mi entrenador entreno de noche entreno de día Ale Praderas es mi coach y mi guía y la Carmen pone ay que bonito es un papucho y otra pone si la verdad si este inspirador pero ahora pero yo le hubiera cantado la de la bella ahora vieja cochina como que la de la bella la de que bonitos ojos tienes quiero chupar cállense viejos cochinos dice Adriana no seas puerca le pone la Sandra jajajaja y todas jajajaja me las imagino porque like si tu también vas al gimnasio y hay puras viejas ridículas porque eso también pasa y miren tenemos el ejemplo claro el típico entrenador que no le hace caso a los demás pero está nada más con las puras mujeres y tiene su bolita de mujeres alrededor ahí en el gimnasio y por lo general ya son señoras casadas viejas ridículas vayan a hacer ejercicio no a quererse ligar al entrenador porque bien que su esposo les pague el gimnasio y ahí se andan queriendo entregar al gran coach y así hay muchas que bueno porque no habíamos tenido este tipo de casos en este yo ya siento que chismedicina es que no les había contado amigos ya saben que uno ya es famoso famosillo diría la mp3 y lo siguen otras personas famosas saben quien me siguen en instagram la rocío sánchez azuara porque seguramente me quiere copiar mis casos que son de la vida real pero yo me siento ya así trayendo casos de la vida real y dice no seas puerca dice adriana y la adriana dice pero adaptada al gran coach y ya la cae y si la mando a ver pónganme mire para los que no sepan va a aparecer aquí la canción para que la pongan pónganla en pantalla que bonitos ojos tienes quiero chuparte el pelo y aquí ella ya la adapta y dice hasta vamos a hacerla como la cuella que bonitos bíceps tienes quiero que me los entrenes el glúteo y la pelvis desde el lunes hasta el viernes vieja cochina y le pone traca que bonitos bíceps tienes quiero que me lo entrenes el glúteo y la pelvis desde el lunes hasta el viernes dice el gran como la del reggaetón champán el gran coach coach reggaeto oigan por cierto aquí los de Ucronia me enseñaron otra del Danny Flow martillazo en el martillazo en el como es voy a hacer un tiktok martillazo en que diga doctor me duele el coxis que hago martillazo en el doctor tengo estreñimiento que hago martillazo en el lax si tu también has escuchado la del martillazo en el todo el día se la pasan escuchando martillazo en el vamos a seguir dice la Sandra jajajaja así deben ser las cosas chicas echarle ganas para no decepcionar al gran coach y pone la Sandra para los que no saben yo ya estaba en el grupo 1% menos peor y me regresaron a este es injusto porque día a día me esfuerzo para agradarle y hay algunas de aquí que ni siquiera participan en el grupo como y ahí ya se metió con la melisa como la tal meli que agregaron anoche o sea ya le está tirando tierra esta mendiga Sandra dice la melisa hoy hoy estaba leyendo todas sus tonterías me daban ganas de escribirle ya basta de estupideces pero no iba a pelearme con viejas ridículas porque como ya te diste cuenta estaban obsesionadas con el gran coach a mí me estaba dando entre miedo y risa todo pero en ese momento me llega un mensaje de Ale el entrenador y ya le mandan ahora miren viejo o sea como va perdiendo este va más bien agarrando confianza primero si le hablaba de usted y ahora miren que hoy le manda buenos días culona ahora viejo cochino y la melisa pone así signos de interrogación dice perdón se me fue el sticker buenos días meli como andas dice y la melisa bien con unos pendientes y tu pues yo bien sabroso ay si y le manda le manda un minion mamando yo bien sabroso ay si no ay ese me perdió vamos a ver acá deséate oye te escribo para que me digas bien que estás tomando de medicina que me cuentes tu historial médico es que te tengo una propuesta y la melisa pues como te digo tengo resistencia a la insulina y me estoy aplicando un medicamento que se llama saxenda saxenda es liraglutide y es un fármaco que originalmente fue creado para la diabetes pero funciona más para la resistencia a la insulina y desafortunadamente muchos lo están ocupando para bajar de peso igual que el semaglutide pero esta es la marca saxenda pero la sustancia se llama liraglutide dice ah no manches eso cuesta bien caro dice además de mi seguimiento con mi nutrióloga y mi psicóloga y le pone el abonisisi cuesta caro cuesta como cuatro mil cinco mil pesos el tratamiento del mes dice pues con razón y le pone la medicina con razón que pues que por eso no inviertes más en tu salud ay como no va a invertir en su salud si cuatro mil y aparte está yendo con el médico con la nutrióloga con la psicóloga y luego contigo como no va a invertir en su salud y le pone justamente la medicina le pone que dice no entendí es que pues te iba a proponer ya pasar al siguiente nivel de entrenamiento tienes potencial estoy mamadísimo hijos de su puta madre dice pero pues ya vi que te gastas más varo en puras medicinas y le pone la misa no me importa gastar siempre y cuando sea en pro de mi salud no pero esas cosas te pueden dañar tu páncreas ahora como le van a dañar el páncreas no sean ridículos a ver les explico que es el iraglutide porque también muchos tienen miedo hay como las lobatontas y muchas de sus seguidores no es que el iraglutide a ver como todo son medicamentos y no se pueden automedicar desafortunadamente el iraglutide o sea exenda es de libre venta tú puedes llegar y te lo venden de hecho por eso hubo desabasto hace un par de meses se debe de individualizar tu caso y ver si eres candidata o no este a fármaco y ver que no haya otras causas por las cuales no puedes bajar de peso entendiendo claro que bajar de peso no es el único objetivo más bien se trata de estar saludable iraglutide o saccenda o en el IMSS lo tienen como victosa es un análogo de GLP-1 y que son los GLP-1 en términos sencillos los GLP-1 son sustancias que formamos en los intestinos en las tripitas estas sustancias que formamos de forma natural hacen que la insulina funcione mejor este medicamento es un análogo es decir es una sustancia que se parece mucho a los GLP-1 y hacen exactamente lo mismo potencializan la acción de la insulina por lo tanto la insulina al ser una hormona anabólica uno se utiliza de mejor forma la energía que tenemos extra en nuestro cuerpo si tienen exceso de glucosa las personas con diabetes o si tienen resistencia a la insulina baja la glucosa disminuye la insulina disminuye el apetito hace que la persona se sienta más llena de manera pues pronta con poquito ya se llena pero no porque sea un medicamento propiamente para bajar de peso como el redotexo esas cosas que se ponen que la semilla de Brasil no es más bien una sustancia que producimos de manera natural en nuestro cuerpo pero potencializa la acción de la insulina obviamente es un medicamento caro amigos pero bueno vamos a ver dice dice no pero esas cosas te pueden ay aparte la liraglutide por eso salió esto liraglutide no daña el pan dice en todo caso la única contraindicación es que tengas antecedente en tu familia o personal de cáncer de tiroides por eso tienes que ir con tu médico para ver si eres apto para ese fármaco dice yo ya leí ahora mírenlo que se cree nutriólogo que se cree experto en suplementos viejo ridículo dice yo ya leí que hasta cáncer te puede dar y manda a su perro dice melisa mi médico me explicó que en mi la posibilidad es nula igual me lo comentó mi nutrióloga o sea los expertos no tu viejo ridículo no manches a mi solo me das 500 varos cuánto gastas ahí con tu nutrióloga fácil unos mil varos luego lo de tu doctor otros mil o sea y a ti que te interesa viejo baboso pues ellos si estudiaron no como tu dice no reina eso oh miren o sea envidioso no reina eso lo puedes invertir en mi y le pone la decepción la traición hermano y le pone la melisa otros signos de interacción de que te pasa estúpido no entiendo a que vienen todos esos comentarios pues a que yo creo que ya puedes meterle proteína a tu dieta para que crezca la carnita ponerte durita ay si no y le pone super vieja sabrosa el otro es viejo sabroso 17 y ese como es super 17 super vieja sabrosa dice pues mi nutrióloga aún no ve la necesidad de añadir algún suplemento dice pero pues ella no es la que te entrena aquí el mero mero soy yo estoy mamado o sea si se me imagina como con todo respeto verdad con los albañiles que se echan su kilo de tortillas todos los días y su coca cola porque le manda el sticker así bien mamado tomándose la coca dice quería proponerte añadir la prote ya y pone la melisa y cual proteína para preguntarle a mi nutrióloga dice la me la mejor la única la de herbalay viejo ridículo o sea quiere y eso es típico de tías y de tíos y de primos y primas y de ridículos del gimnasio de no déjate de poner esto que te mandó el experto el internista la nutrióloga y mejor ponte mi herbalay dice la única la mejor la de herbalay y ni siquiera sabe escribir y le manda yo amo herbalay y la de melisa herbalay esa mera me siento bien pregúntame como ay si no y le tiene tiene sus stickers de herbalay o sea si es fan de herbalay oye este giro inesperado tiene muchas cosas y le pone la melisa ay es que no sé yo escuché que esos productos dañan el hígado puras mentiras es que a los médicos no les conviene que ustedes como pacientes estén bien ah típico de charla y le manda otro sticker dice dice dar bienestar es amor dice ya lo dice el buen ah y aparte es viejo ridículo admirador de fran suárez dice ya lo dice el buen fran suárez lo conoces y le pensé la melisa no no tengo el gusto dice la lepradera se lo echaron por descubrir la cura del cáncer pero que dices de la prote dice además varias chicas de la cerdis la consumen y nada les ha pasado o sea si esto le saca dinero vendiéndole su proteína de herbalay y quién sabe con qué otras cosas a ver esto se está poniendo cada vez más turbio dice pues déjame preguntarle a mi nutrióloga a ver si me recomienda incorporarla te va a decir que no aprovecho ahorita que voy a hacer pedido bueno o sea si quiere aprovechar así de una vez dice la melisa bueno déjame hoy al ratito te digo en el gimnasio cámara mi cerdí ahora cámara mi cerdí y le mando otra cerdí cosita y me escribe la así como escuchaste mister doctor y me manda el sticker el gran coach me estaba recomendando su mierda ay que buen hombre su mierda live obvio yo ya no estaba dispuesto a seguir con ese wey y mucho menos ser parte de sus cerdis pero tampoco iba a dejarle mi dinero y como sabía que no me lo iba a regresar mi plan era terminar el mes y salirme ese día me volví a atorar con cosas del trabajo y pues no pude llegar al entrenamiento en la noche uy no las cerdis no soportaron se atacaron se atacaron verdaderamente y ya nos manda otra conversión del grupo del grupo cerdis top vip club dice la carmen hola melisa buenas noches y nuevamente su emoji de cerdito y la melisa hola y le pones ay miren llega ridícula está bien así nos puedes informar porque no llegaste hoy a la clase y la Sandra la que no es de esa clase dice perdón y la carmen es que no avisaste y la melisa ah ahora resulta ahora resulta que les tiene que avisar viejas ridículas dice yo no tengo por qué avisarle a nadie si llego o no llego y le pone la Sandra por esa actitud se decidió sacarte del grupo creo que fue una mala idea integrarte aún no eres una cerdi y la melisa y la melisa le pone jajajaja jajajaja pues ni me interesa hacerlo y la Adri y le pone la otra excuse me como que no y la carmen que así seguramente todo así se están leyendo se están peleando y le pone como te atreves y otra y la Sandra es infartada la carmen es un honor ser una cerdi es un honor estar con el gran coach ay que buenos somos para las porras incluyanme en su grupo serdis VIP yo también hago buenas es un honor estar con el gran coach y le ponen un marrano golpeando y la melisa jajaja y les manda el sticker la gente se inventa cada pinche perra mamada le pone están muy mal todas en este grupo y la Sandra a nosotras nos respetas las que se deben de respetar son ustedes como pueden dejar que las trate así como es posible que dejan que Alejandro las insulte les diga marranas cerdas les grite y aparte les venda esas porquerías de proteínas y suplementos y le pone la carmen el gran coach lo hace por nuestro bien se preocupa por nuestra salud dice la Sandra y la Karen todas sus recomendaciones y palabras de aliento son para cada día ser 1% menos peor y la Adriana nos impulsa a ser mejores cerdis o sea si están bien dañaditas bien lavadas de su cerebro y la Sandra honrado debería sentirte de que el gran coach Ale Praderas nos pidiera o sea él les pidió nos pidiera que te hiciéramos parte de Cerdis Top VIP dice la melisa ¿cómo? ¿Ale sabe de la existencia de este grupo? dice por supuesto nosotras no estábamos tan conformes pero a él le gustó tu perfil o sea si las vas seleccionando esto es un clan Trevi Andrade dice ¿cómo que le gustó mi perfil? cabroncillo pendejo oye respeta al gran coach él estaba interesado en hacer una mejor versión de ti pero mañana mismo yo me encargo de decirle que te sacaremos del grupo y le pone otra sí que se largue que se largue y le pone la melisa por misa que me dio una vez dice no pod... y miren no podemos hacer nada sin que él lo autorice dice no manches les ha lavado cañón el cerebro chavas de verdad ojalá abran los ojos las está tratando super mal nada justifique que les... justifica que les hable así Carmen tú no sabes nada de cómo nos cuida y emoji de corazón dice siempre nos demuestra de una u otra forma su cariño dice yo no le diría cariño yo lo llamaría amor o sea si están locas es el Sergio Andrade de los suplementos el Sergio Andrade de los coach y la melisa le pone ay no que asco y la pone la sandra estoy guardando capturas de todo esto para enseñárselas yo también mañana al gran coach dice miren si ustedes no me sacan yo me voy y así me salí de ese grupo de locas parecía ah mira lo que les digo parecía el clan Trevi Andrade Mr. Doctor me causaron tanto miedo que ya ni siquiera quería ir a entrenar pero había dejado en mi casillero ropa y algunas cosas así que tendría que ir al gimnasio así que esa noche después del trabajo pasé al gym el gran el gran Ale Praderas estaba entrenando algunas chavas y solo se me quedó viendo y me seguía con la mirada en lo que sacaba las cosas del casillero cuando se dio cuenta que no me iba a quedar a entrenar dejó de entrenar a las chicas y me fue a preguntar que qué onda que qué había pasado en el grupo de Watts yo me sentía muy incómoda Mr. Doctor no había hecho nada pero me sentía como incluso culpable pero es que les digo que así empiezan poco a poco poco a poco se ganan su confianza luego las intimidan como culpable o sea ese tipo de güeyes son súper manipuladores que hasta yo estaba que hasta yo estaba consciente me sentía mal me dijo no le hagas caso la neta es que luego son bien intensas no te vas a quedar a entrenar y yo le digo no entonces me pregunta y qué pensaste de la proteína y pone bueno sabes qué mejor te mando audio ay nos manda otros dos audios vamos a escucharlos están larguitos los audios amigos así que vamos a ponerlos en por dos y me dijo pues piénselo a ver no mejor si lo ponemos en 1.5 y me dijo pues piénselo dijo porque este fin de semana voy a hacer un pedido de proteínas y ya quiero pedirle la suya porque debe de estarse tomando una proteína sino de que le está sirviendo el músculo no tiene recuperación y le dije sí voy a platicarlo con Mariana y te digo mañana y dijo pues sí dijo pero le dice dijo que yo no sé de qué le tiene que pedir opinión a la nutróloga pues esa es la decisión suya no de ella dijo usted puede decir ahorita sí y yo se lo pido o sea nada más es que me diga y le dije tengo que platicarlo y tengo que pensarlo no es como que yo traiga el dinero aquí mismo y te lo pague y aparte pues es un gasto extra y claro este lo hace para venderle cosas vamos a ver y pues nomás se me quedó viendo así como que pues sí o sea mal como enojado y dijo ponga y me dijo pues ya ponga váyase poniendo las pilas porque si de aquí a diciembre no baja entonces pues no sé qué vamos a hacer con usted porque pues está no se ve un cambio en estas ya creo que eran como tres semanas no veo un gran cambio en su cuerpo dijo está atascada dijo atascada en ese peso dijo está muy gorda dijo no entiendo por qué no baja dijo pongale más ganas dijo rompase la madre dijo me vale madre a mí que dure dos horas aquí chingándole dijo tiene que bajar dijo ya que aquí a diciembre es el objetivo es el objetivo de que baje y quede pues no bien como yo quisiera que quedara dijo yo quiero que quede bien buena dijo y hasta que yo no apruebe que está bien buena pues no va a estar buena hasta que yo no apruebe que está buena se dan cuenta o sea si las capta está bien loco este tipo yo lo diga y me quedé así como que o sea y le dije es que yo no me vengo aquí para que tú apruebes mi cuerpo no o sea no no voy para que apruebe no es que no no entiendo porque él piensa que para que o sea no sé por qué piensa que él debe de aprobar mi cuerpo o el cuerpo de las demás personas y sí o sea es lo que lo que ahí yo vi en ese momento en que si él decía estás gorda es que estás gorda y hasta que no tienes una aprobación de él no estás bien o sea si tu coach te ve en ese caso buena ya la hiciste porque estás buena y porque estás aceptable para él ya todo está bien o sea hasta que no estuvieran buenas también no las pasaba seguramente al otro grupo o sea está bien loco vamos a seguir escuchando si él dice que no o sea lo que él hace es que te baja la moral y te pisotea y te humilla y todo y todos o sea lo aceptan lo aceptan aceptan todo eso todas esas ofensas lo aceptan yo en ese momento yo no cuando él me dijo estás gorda yo no me sentía así yo no me sentía así es más no me siento en este momento así sé que tengo pues estoy tengo obesidad tengo un tipo de obesidad soy consciente de ello pero yo no me siento así yo nunca me he sentido gorda como él lo dice pero si he tenido conocidas tengo una amiga que está luchando contra un peso y contra ansiedad y depresión de que tiene un peso elevado y digo si él viera a mi amiga así y le dijera eso la mandaría al hoyo o sea no pues si imagines que gorda gorda o sea depende o sea no puede ser posible hijo ridículo lo bueno es que ella estaba yendo a terapia y por eso no le afectaba y había superado muchos fantasmas como nos dijo al inicio de la historia no sé o sea no no me checa eso no me checa porque porque se aprovecha así de no sé de las mentes débiles porque las hace sentir así tan mal y yo no no por eso fue mi desilusión más grande porque porque humillar a las personas hay personas que si tienen una obesidad más pues si más más elevada más difícil de tratar y que no es porque coman es porque tienen alguna enfermedad que nos hace pues ser más difícil el proceso de perder peso y él no lo acepta o sea él dice eso no existe la resistencia a la insulina no existe solamente la están engañando eso no no exige pero él si quiere vender su proteína de Herbalife no ay no viejo ridículo y vamos a escuchar el otro todavía entonces pues ya después de todo esto que me dijo de este decirlo incluso decirlo en frente de las demás compañeras de que soy una vieja loca de que estoy gorda de que parezco un pez globo de que o sea si le dijo eso en frente de todas y es que es eso para hacerla sentir mal y de ahí después levantarlas o sea le dijo cara de pokémon ahora le dijo cara de pokémon viejo ridículo y tu cara de que tienes no supe que hacer en ese momento no supe que decirle le dije me sentí humillada si si me sentí humillada y y dijo pues ya póngase las pilas y nomás me avisa para pedirle la proteína y del sabor que la quiera y la voy aquí mañana para chingarle más y tiene que bajar dijo yo no sé como le tiene que hacer pero tiene que bajar amarres el hocico porque se me hace quien está haciendo la dieta está tragando de más amarres como si la obesidad fuera solamente por comer de más ay no es el hocico bien amarrado y y póngale ganas y tiene que bajar de peso yo no sé como le va a hacer pero tiene que bajar tiene que quedar en ese tiempo me decía que en 55 kilos y yo le dije ah si lo voy a pensar le dije lo voy a pensar mañana nos vemos y adiós no me o sea no si me sentí me sentí humillada más que nada porque me lo dijo enfrente de las demás luciéndose luciéndose todo esto lo escucharon todos o sea todo lo que me dijo lo escucharon todos desde que me estaban haciendo tonta desde que estaba pagando por algo que no necesitaba desde que estaba gorda todo todo lo escucharon o sea y hasta hablaba fuerte entonces sí o sea si así yo me sentí el doble de humillada y agarré mis cosas y salí de ese gym y dije no vuelvo a regresar no vuelvo a regresar no tengo la necesidad de estar aguantando este tipo de personas no quiero este persona en mi vida no voy a pagar por humillaciones por que alguien me haga sentir mal no no voy a regresar entonces no regreso al siguiente día y pues ya me empezó a mandar mensajes ah le empezó a mandar mensajes o sea todavía que la humilló o sea que le iba a mandar a ver vamos a ver si nos mandó esos mensajes yo creo que sí a ver vamos a verlo y aquí ya le valió o sea de decirle buenos días que onda bro después le dijo buenos días culona y ahora miren lo que le escribe buenos días mar buenos días marrana y le manda un puerco buenos días marrana le manda ahí el puerco y le manda otro otro sticker dice gorda y le manda otro puerco en el lodo que dice te ves enfermo que dice y le pone el ale te estuve esperando anoche no llegaste no me vas a tener no me vas a tener de tu pendejo dice perdón si te lastimé y le manda alegro perdón si te lastimé aquí vienes o vienes si no si no no ocupes el espacio de otra marrana o te enojaste por lo que te dije anoche por si estás como estás toda gorda que me ves marrana que me ves como el como el que me ves marrana que me no nada nada acá me pone en el video que me ves marrana nada nada que me ves nada nada mas te vale marrana dice por si estás como estás toda gorda y le manda otro emoji dice ponte las pilas ya te dejate de chingaderas y de los medicamentos ni te van a servir para nada y todavía le llamó tres llamadas perdidas dice contesta y le pone la melisa oye que te pasa estoy trabajando no tengo por qué darte explicaciones y deja de decirme así dice pues así es como estás toda botijona puras putas mamadas de mi cuerpo no opinas yo no soy como tus cerdis quisieras estar como ellas sabrosas buenotas dice no digas mamadas Mary Jane dice yo te propuse porque creí que tenías huevos y que ibas a chingarle pero ya me di cuenta que te vale madre dice el que vale madre eres tú papito ya cierre el hocico le pone la melisa papito ya cierre el hocico el chuponcito y le contesta a él la que debe cerrar el hocico eres tú deja de tragar dice se supone que estabas preparado pero ya ya vi que no eres un entrenador del montón y le pone el del montón tus pinches especialistas que ni han logrado que bajes de peso con sus supuestos medicamentos déjalos y le pone y le pone la melisa no soportas verdad panzona el otro envidiando y le pone el otro la panzona eres tú tragas y tragas sé realista no vas a poder bajar la panzota si no haces lo que te digo y le pone y dice ajá y entonces la melisa mientras no quites todo eso que te estás metiendo y todas esas ideas pendejas no vas a avanzar dice el que se ve que no avanza el que se ve que no avanzó pero de primero de primaria eres tú órale periódicas en el hocico dice sola mira tu ortografía y así te atreves a compararte con mi médico mi nutrióloga y mi psicóloga y le pone le manda a la dana puebla yo creo que eso es una falta de respeto diría y aquí viene el giro inesperado que ustedes no sabían diría mi médico ridículo y le pone la ley ridícula tú de todos esos yo creo que al único que necesitas es al loquero porque si estás bien loca y yo opino de lo que quiera marrana marrana dice que me ves marrana que me ves no nada nada dice si yo no opino de tu pendejez porque tú vas a opinar de mi cuerpo y le manda los stickers de la chanquira mucho gimnasio pero trabaja el cerebro también dice y tú trabaja más la lonja gorda y le pone la melisa mira ya estuvo bueno querías hacerte notar querías muchas clientas pues ahora las vas a tener serás el entrenador más conocido de México viejo ridículo y gordofóbico ya basta de estupideces y bloquea al alepraderas lo bloqueo y pues así fue que terminé bloqueando al gran coach alepraderas quería agradecerle mucho mister doctor por ser mi doctor y por enseñarnos que nadie debe opinar sobre nuestro cuerpo ojalá que este chismecito le sirva a la gente en general para que no se deje de ningún charlatán y que no se preste utilizar ningún suplemento para supermensos se le quiere abrazo y así es amigos esta paciente es mi paciente que me mandó yo fui al internista que la mandó con el entrenador pero como ella es del norte del país y yo la veo por videoconsulta pues no pero afortunadamente logramos contactar a un buen entrenador que también es nutriólogo y que es entrenador deportivo y porque yo sé que se quedaron con el chismecito y quieren escucharlo de viva voz hoy al término de este chismedicina como eso de las 9 y media 10 de la noche vayan a mi instagram porque voy a estar con la melisa que no se llama melisa para guardar su identidad pero si quieren saber su nombre pueden ir a mi instagram y ver al entrenador que ahora si le está entrenando bien y que nos cuenten bien su chisme y ver como han progresado pero de la mano de un especialista así que nos vemos en mister doctor oficial ahí en mi instagram para echar el chismecito y pasemos a la siguiente historia pero denle like porque les encanta el chisme les encanta todo y no le dan like denle like este va a ser el primer chisme de cina donde tenemos de viva voz y con la cara y todo a la protagonista puras exclusivas pasemos a la siguiente historia historia número 2 el maestro bundalini y esta historia amigos pues no nos pone en contexto solamente pues nos mandan las capturas vamos a leerla no tenemos contexto como ponen en las pasen el contexto me la como sin pretexto viejos cochinos que bonitos bíceps tienes quiero que me lo entrenes los bíceps y los glúteos desde el lunes hasta el viernes viejos cochinos ustedes dejen ahorita déjenme en los comentarios que porra le echarían al gran coach a lepraderas yo ahorita se va a ocurrir una y la voy a dejar en los comentarios fijados pero vamos a la siguiente ahora si dice hola buenas noches soy la señora Yola perdón por la hora es el número del doctor Johan es que nos urge una cirugía astral volviendo con eso de las cirugías astrales viejos ridículos o sea que es eso esto ya desde un inicio se pone bueno ahora cirugía astral ven que la otra es una vieja ridícula y que según que le agradecían los doctores y contesten automático bienvenida a clínica Astro House sanación cuántica y espiritual ofrecemos los siguientes servicios reiki numerología cirugías astrales terapias transgeneracionales constelaciones fluviales flores de Bach charlatanería viejos ridículos dice estamos para servirte y su manita citodamística los astros te cubran nuestro horario de atención es de 10 de la mañana a 18 horas dinos cuál es tu fecha ay o sea dinos cuál es tu fecha de nacimiento para comenzar a realizar un análisis astrológico vamos a hacerlo así que sea así como cubano porque venga así dice dino cuál es tu fecha de nacimiento para comenzar a realizar un análisis astrológico y le manda un sticker dice a vibrar bonito y le escribe la pues dice que se llama Yola la Yola 17 de septiembre de 1970 y ya pues no le contestó no pues es que señora también usted le marca bien tarde está viendo que contestan hasta las 6 de la tarde y usted mandándole mensajes en la noche hola buenas noches buenas si necesitan mi fecha o la de mi hermana es que ella es la paciente y ya pues se ve que hasta el día siguiente le contestan dice el doctor Yohan hola hola buenos días Yola así es soy el doctor Yohan Yohan Caraño una disculpa nuestro horario de atención es de 10 de la mañana a 6 pm si su hermana era paciente proporcioname la fecha de nacimiento de ella es que yo le hago así porque había un un ridículo en la radio de mi pueblo todas las mañanas a las 6 de la mañana like si en tu pueblo también hay viejos ridículos que contratan la estación de radio de tu pueblo para hacer su en mi pueblo había uno que se llamaba el sabio motola el sabio motola que te adivinaba tu futuro y dice si su hermana era paciente proporcioname la fecha de nacimiento de ella y le pone 6 de junio del 73 y le pone Yohan ella es del signo Leo y su emoji del signo Leo dice signo de fuego su hermana es una mujer ardiente ay cochinos ardiente apasionada entusiasta pero es vanidosa orgullosa e irritable esto lo ha llevado a problemas ginecológicos y del tubo digestivo y le pone la Yohan y dice ay como supo dice los números la astrología y la energía revela mucho de nosotros en que podemos ayudarle que aparte ya tiene sus mensajes pero osea seguramente a todos los de Leo le escribe lo mismo ya nada mas los copia y los pega dice fíjese que precisamente por caliente me tienen a mi hermana detenida ahora como la van a tener detenida pues si ustedes vayan no es que aquí me la quieren dejar mangos que llévensela si quieren fíjese que por caliente me tienen a mi hermana detenida en la clínica 32 del IMSS que por la vesícula y fiebre de 38 osea si es por caliente verdaderamente con esa fiebre de 38 dice vi este video a ver que video vi este video mande mensaje pero me dijeron que no estaba en mi ciudad y me recomendaron con usted a ver vamos a ver el video les voy a contar un día que fui a un hospital hacerle a una chica una cirugía astral y los doctores así como de pinche loca que onda cuando está que trae su varita mágica que está haciendo así pero lo curioso es que ya que le hice toda la cirugía y todo el proceso cuántico que les voy a enseñar en la forma que a mí la chava se sentía súper bien estaba impresionante porque tenía un dolor en el piñón durísimo por las piedras y se le quitó automáticamente después de la cirugía astral los doctores así de ¿qué hiciste ella? ¿cuánto se pago? ¿qué hago yo? no lo único que quiero en este momento es que todos los doctores que están acá y que tú reconozcan la medicina alternativa y reconozcan la magia de la sanación cuántica y de estas varitas de poder y de nuestra conciencia y también de los seres que nos asisten para este trabajo así que te invito a trabajar y a venir a la formación de cirugía astral y también a que conozcas las varitas de poder ahora las varitas de poder las varitas de marihuana que se han de meter vieja ridícula ahora si vieron este video que se hizo muy viral y justamente por estos videos luego sale esta gente que dice ay yo quiero yo quiero la cirugía astral yo quiero la cirugía astral y miren de ahí saco el número para este a ver que salió pero si vieron este video like si quieren que haga un video desmontando esta charlatana de la cirugía astral porque cuando estaba en Cancún que fue ya para este momento hace como un mes muchos me dijeron si has video de eso pues estaba ya y tuve que hacer un en vivo pero de la chava que se murió por la cirugía de nariz por la rino pero pero miren a ver vamos a seguir leyendo esto dice mandé mensaje pero me dijeron pero me dijeron que no estaban en mi ciudad y me recomendaron con usted o si porque estas viejas ridículas ganan su buen dinero porque se van a vibrar alto a Tulum o sea entre ellos entre ellos tienen sus propios nexos para se mandan sus pacientes ahora quiero que reconozca ay viejos ridículos aparte me caen gordos porque ya se los he dicho de las cosas que me caen gordos de los charlatanes es que se me imaginan estos compañeros de la primaria secundaria prepa que eran bien burros pero se creían que sabían más de los que si sabíamos viejos ridículos vamos a seguir leyendo dice y le contesta el Johan ella es mi amiga Natalie excelente terapeuta astral tendría que ver tendría que ver en persona a su hermana ¿sabe si podría entrar al hospital? y dice déjeme llegar dice ahora pero aparte ¿cómo va a poder entrar al hospital? si es el IMSS señor si no dejan entrar ni a sus propios médicos ¿sabes? ¿te cree que van a dejarlo entrar? viejo ridículo dice déjeme llegar a relevar a mi sobrino que le está cuidando y le pregunto a los doctores quedo entonces al pendiente y pues ya al poco rato le vuelve a mandar mensaje a la Yola dice doctor buenas tardes ahora doctor ay no es que bueno si ven hasta el Frank Suárez como doctor doctor buenas tardes ya pregunté y dicen que no pueden entrar médicos extraños al seguro dice yo le sugiero que la y miren yo le sugiero que la den de alta y la puedo atender a mi consultorio o incluso en su casa o sea la otra con fiebre con la vesícula que ya le va a estallar seguramente digo no dicen aquí cuál es el diagnóstico pero al tener colesicitis la vesícula inflamada y este dice ah no denla de alta denla de alta yo lo atiendo yo lo atiendo te está engañando con una mujer rubia de cabello rubio ten cuidado porque te lo estás ensacando dice y la y la Yola dice ay pues déjeme decirle ella y a su hijo oiga pero en sí en qué consiste la cirugía y le pone otro pues mensaje predeterminado si son listos ya para no gastar le saben qué mandar dice la cirugía astral es una técnica de transferencia de energía por imposición de manos y la utilización de cuarzos y mantras para sanar a través del cuerpo espiritual del ser el cuerpo físico o sea te curan el alma y con ello ya te van a curar la vesícula ahora viejos ridículos por favor dice pero en sí que le hacen a una dice te envío este video que lo explica ay nos mandaron un video a ver vamos a verlo si quieres tener una cirugía astral ve este video en una cirugía astral o sanación cuántica trabajamos con ángeles arcángeles maestros ascendidos y con guías espirituales es verdaderamente impresionante te ayudan a sanar los síntomas físicos te ayudan a sanar el cuerpo más bien sanan tu cuerpo te ayudan a conocer el origen emocional desde donde se manifestó esa enfermedad abren todos tus canales de energía para que tengas vitalidad para que te sientas motivado para que sientas alegría de vivir limpian también de tu campo de energía de tu ahora momentos de dolor bloqueos traumas eventos significativos como pérdidas duelos o cualquier experiencia que te haya a ti marcado y te haya dejado como una huella en el alma todo eso lo limpian y literalmente hacen una purificación de todo tu ser pero sobre todo que te sientas alineado con un propósito y que te sientas acompañado amado que tengas fe y que sepas que el universo es un mar inmenso de seres y muchos de ellos están aquí para ayudarnos y lo único que tienes que hacer es abrirte a pedirlo y abrirte a recibir la sanación si quieres recibir una déjame en los comentarios la palabra sanación y te voy a enviar toda la información claro porque venden sus propios cursos como la otra ven a mi formación ven a mi formación que yo lea ay viejas ridículas y acá se llama este para que la van para que si ustedes quieren información de cirugía astral vayan a sana para brillar tips espirituales canalizadora de seres de luz para más información clic aquí a ver vamos a ver aquí clic aquí que dice ay no dice whatsapp de andrea página web lectura del arma sanación espiritual psychedelic vetri world vidas pasadas elixir floral eventos eventos pero te vamos a tirar a ti el evento vieja ridícula y vamos a ver que comentan que ponen los comentarios pone una la laura jiménez yo tengo quistes desde hace muchos años quiero una cirugía astral sanación para quitarme esos quistes ay les digo ustedes a veces me dicen ay no no existen esas historias del mister doctor se las inventan pues si le estoy poniendo pruebas ahorita vamos a ir con la melisa para que nos cuente y aquí le estoy poniendo sanación y pone otro carlos josep huerca sanación y cirugía astral para mi hernia dice y como sabes de los seres de luz que contacta son realmente seres de luz y no de oscuridad dice sanación cirugía astral para sanar mi tiroides yo no me quiero burlar de la gente pero es que si tiene cara miren aquí están viéndola pero si esta señora tiene cara de tía piolín la verdad la ex y tu tía también iría a una sanación astral a una cirugía astral y ya le pone la la yola vamos a seguir leyendo pero entonces no la abren a una pues no señora está viendo que nada más es puro guaje como la pachita de sus cirugías astrales oigan que por cierto vayan a decirle al santo laia porque yo papi o laia quítate la toalla este físico que es el date un voltio o date un bolo este de españa que anda aquí que es amigo de la yaki yo ya le dije ven al podcast para que hablemos de las cirugías físicas astrales cuánticas porque él es físico cuántico podemos hablar con él pero bueno dice no el objetivo de una cirugía astral es que con la sanación cuántica podamos curarle y le pone la yola oiga y cuánto es de la cirugía para cotizar es que mi sobrino anda viendo también donde la operen porque le digo que aquí en el seguro dicen que si la operan pero no cuando y así ya llevamos como una semana y es que eso es cierto amigos depende digo las colesistitis por litias y es decir las piedras en la vesícula si no hay una razón propia de urgencia para operarla se pueden ir diferiendo bueno se pueden ir atrasando la consulta digo la cirugía aunque están hospitalizados likes y a ti también te metieron a limpi y te iban atrasando tu cirugía pero porque luego llegan este apuñalados o apendicitis o partos en expulsivo pero bueno por eso es que también como nosotros no resolvemos como médicos andan buscando estos charlatanes y pues si la operan pero no cuando y así llevamos como una semana y le pone el Johan la cirugía la cirugía astral tiene un costo de 3 mil pesos pero si además vemos que requiere de otros procedimientos podría el costo aumentar o sea 3 mil pesos 3 mil pesos y claro como una cirugía de vesícula fácil cuesta como unos 30 mil y este 3 mil pesos dice pues si de 3 mil de 3 mil a 30 mil pues me conviene más esto y la yo la pone y de que depende que aumente el precio de si requiere ahora viejo ridículo de si requiere un trasplante de órgano o sea como como le van atras pero le digo que eso sale no es que si el Jacobo Grimber y la Pachita hacían trasplantes de órganos y la yo le pone o sea que si podría rescatarle la vesícula es que se la quieren quitar y yo he escuchado que eso es malo luego ya no pueden comer aguacate queso, grasa, leche miren a ver esto es también otro otro otra información importante para que se la manden a sus tías piolines la vesícula no forma la bilis la bilis la forma el hígado y esa bilis se acumula en la vesícula cuando se quita la vesícula no es que se deje de producir bilis simplemente ya no se acumula ahí y pasa directamente a los intestinos la bilis sirve para emulsificar los ácidos grasos es decir alimentos con grasa como el aguacate el queso la leche pero eso no quiere decir que si alguien le quita la vesícula porque muchas pacientes dicen me quitaron la vesícula doctor ya no requeriré enzimas biliares porque ya no produzco la sigue produciendo señora aunque le quiten la vesícula usted sigue produciendo bilis porque la bilis no se produce en la vesícula se produce en el hígado y ya baja por los tubitos por los conductos por el colédoco para llegar al intestino al duodeno que es parte del intestino delgado pero bueno entonces no si les quitan la vesícula no está necesidad de ahí es que de que me quitaron la vesícula ya no puedo comer leche y que no así puede pero hay que ser prudentes porque obvio mientras más grasa comemos pues hay necesidad de que se produzca más líquido biliar más bilis y se produce líquido biliar y aparte se queda acumulado en la vesícula ¿qué pasa con ese líquido? se empieza a acumular y primero se hace el famoso lodo biliar y después ese lodo se vuelve piedra y de ahí se forman las piedras por eso es tan importante mejorar la alimentación para que no salgan piedras que ojo no es el único factor hay muchísimos factores más por los cuales se producen las piedras porque muchos pueden decir no pero si yo no como grasa y de todos modos pero bueno vamos a seguir leyendo acá pues depende tendría que valorar su caso por eso le digo sáquela pida su alta y ya yo la valoro dice pues yo creo que sí porque mi sobrino ya me dijo que preguntó por particular y lo que les digo y le salen 30 mil la operación abierta y eso sin contar todas las complicaciones que pueden existir después de esa cirugía como le digo su hermana es del signo de fuego por lo que no dudaría que es muy enojona las personas que se enojan que son irritables tienden a enfermarse de la vesícula seguramente su hermana es muy gritona muy enojona ay es que aparte de estos les eno mucho no es que vomitó mi mamá y mi papá y mi mamá eran de esos de que cuando mi hermano vomitaba no es que de que se enojó vomitó vomitó la pura bilis vomitó a maría así decía mi mamá y sigue diciendo pero no sean ridículos por favor si uno no o sea si puede vomitar la bilis pero no es propiamente por el enojo tras una situación de estrés se libera adrenalina cortisol y eso claro puede hacer que uno vomite pero no es que sí claro y por eso se enfermó de la vesícula de que vomita pura bilis de que se enojona porque es signo leo viejos ridículos y le pone la yola la yola podría ser mi tía si ándele ándele así es mi hermana no se le puede decir nada porque luego ya se pone toda histérica dice mire le envío un video de un colega y ya manda otro video de otro colega vamos a verlo hay dos emociones que son predominantes en el tema este yo lo conozco dos fenómenos emocionales ok por un lado muchísimo coraje resentimiento ok una persona cuando ya tiene piedras en la vesícula vas a notar que son personas muy gritonas son personas muy impulsivas también verdad por otro lado invasión a mi territorio es decir la gente no respeta mi espacio vienen y se meten a mi casa cuando quieren ok estos eventos al hacerlos consciente primero ya sabes sobre qué factor actuar para dejar de hacer estrés si es que tienes que marcar límites márcalos ok y segundo darte cuenta de esto va a llevar a tu cerebro a encontrar una resolución lógica más que una resolución biológica ay no y este también like si quieren que haga una reacción a este viejo ridículo el psicólogo Gerardo vamos a verlo acá a mi me lo han mandado mucho dice obviamente este no es psicólogo y si es psicólogo es un charlatán dice para consulta privada escríbeme un DM y a ver vamos a ver qué ponen en los comentarios dice y los problemas en la matriz miomas dice wow me pasó será que desde que me operé me siento mejor con la vida ay eres muy enojona quítate la vesícula quítate la vesícula para que dice y cómo liberarlo y si ya no la tenemos hola en caso de la migraña y tensión por favor hola en caso de fibromialgia hola muchas gracias por responder es de mucha ayuda todo tu comentario a trabajar en lo más preciado que tenemos la salud sanando de adentro ay viejas ridículas por favor les digo que así like si tú tienes a tus primas a tus tías a tus tíos que son bien ridículos igual que estas gentes y le pone el ayo ay doctor estoy bien sorprendida porque todo es cierto pues le voy a comentar a su hijo a ver qué me dice porque también andamos apretados de dinero y pues ya no le contestó nada y en la noche le vuelve a escribir la yola hola doctor Johan buenas fíjese que en la tarde o sea si la sacaron del IMSS de la clínica 32 dices tú dice fíjese que fíjese que en la tarde pedí el alta voluntaria ya tengo en la casa a mi hermana lo podríamos ir a ver mañana o sea si lo van a ir a ver viejas ridículas dice usted puede venir y le contesta el Johan buenas noches mañana tengo mucha consulta no podría ir hasta su domicilio pero aquí la recibo en la clínica Astro House dice ok doctor nos pasa su dirección por favor y otra cosa que le podría dar a mi hermana es que dice que le duele mucho su vesícula y el Johan le pone cuál es su nombre completo de su hermana es para ay ahora cuál es el nombre completo de su hermana es para sacarle la Kundalini ahora que le mandan sacando la Kundalini es para sacarle la Kundalini y le pone pero si no le duele ahí le duele la vesícula no su Kundalini la ex si a ti también te ha dolido tu Kundalini si te duele tu Kundalini recuerda martillazo en el tu Kundalini y le pone yo no no la Kundalini es la energía vital y le vuelve a mandar otro mensaje predeterminado la Kundalini es una energía que reposa y duerme en el sacro base de la columna con una forma circular enroscada como una serpiente es la energía con la cual despertamos a una nueva vida en toda enfermedad la Kundalini se va apagando por eso es necesario encenderla eso de la Kundalini es como del Kundalini es como de los chakras pero estos mezclan de todo estos mezclan de todo con tal de lavar el cerebro dice no de ahí no le duele doctor de su Kundalini dice bueno pero el Kundalini si está allá abajo porque dice que está en la base del sacro dice y como le va y como le va a prender su culonili a mi hermana su culonili yo creo que si lo yo creo que si lo ha de traer bien apagado porque se anda quedando dormida mire este video explica como activar la Kundalini mire este video explica como activar la Kundalini dice Kundalini Activation Proces hasta abajo dice ay no y el cap por lo que dice dice Kundalini Activation Proces vamos a ver acá que dicen los comentarios cuando viene a Guadalajara fecha próxima para el Estado de México en Ciudad de México en donde estás pero vieron vieron así como que si la estuvieran exorcizando dice Fer Alejandré tips de maquillaje belleza y moda y según la Kundalini también como ven que no le sale de una cosa para fregar a la gente ya le ponen de otra y le pone el Johan cap significa en español Kundalini Activation Proces dice y yo le digo uy no doctor si no sé hablar español menos en inglés dice doctor Johan dice bueno pues hay que activarle la Kundalini a su hermana eso será parte de la cirugía astral pero para irnos adelantando y quitándole el dolor proporcioname el nombre completo de su hermana y le pone la yola se llama Irene Rodríguez Pérez dice oiga lo dejo porque ya llegó mi sobrino y anda bien enojado de que la sacamos el hijo no sabía dice oiga lo dejo porque mi sobrino anda bien enojado de que la sacamos de alta voluntaria o sea no le dijo al hijo no le dijo al hijo la Yolanda ay la Yolanda es Kundalini dice ahora le hago su análisis numerológico para hacerle algunas recomendaciones y pues ya más tarde porque ya pasaron horas le pone acá le pone 9955 le pone varios números dice su número es el 1 el 1 pertenece al grupo de los números primarios y ocupa un lugar destacado en la numerología ya que simboliza el comienzo de todo y representa el ego signo de la creatividad independencia originalidad sentido del yo y autosuficiencia son de la naturaleza son de naturaleza individualista y agresiva iniciadores de acciones espíritu pionero coraje extraordinaria voluntad y determinación pero no saben los números aquí la tabla oficial de la numerología para que constate que su número es el número o sea tienen una tablita para adivinar los números y el nombre a ver vamos a abrirle en grande aquí va a aparecer de todos modos pone la A es el 1 el B es el 2 el C es el 3 la D el 4 el S ay a ver sáquenme mi numerología sáquenme mi numerología pónganle Jorge Octavio Arroyo Martínez porque a mí no me da pena decir mi nombre completo que todos lo pueden encontrar en internet ahora todos se encuentran en internet pongan mi nombre y me ponen mi numerología para ver qué número soy y esta le salió el 1 y claro les digo que ya tienen todo así le sacan no si es cierto si es cierto porque ya me ay viejos ridículos ni investigan si eso es cierto o no de dónde habrá salido esa tabla se la inventan nada más y ya al día siguiente esa noche pues ya era yo creo que tarde y no contestó y ya al día siguiente le pone la viola buenos días doctor otra cosa más dice buenos días doctor otra cosa más en la que usted tiene la razón a Irene siempre le ha gustado ser la número 1 muy exigente con ella misma es que aparte hay un efecto que no me acuerdo cómo se llama pero es este efecto donde te dicen cosas generales que a todo mundo le pueden pasar si es cierto a mí me pasó como apenas que fuimos a Veracruz con la Kimberly la más valiente que próximamente la van a conocer la fuimos a llevar a conocer al mar obviamente yo quería que me leyeran la mano yo quería que me leyeran porque allí ven que hay muchos brujos de catemaco y dicen puras cosas en el video de la Kimberly iban a ver cómo me leyeron la mano pero ahí se pone que te pasa que tienes muchos enemigos sí sí tengo muchos enemigos cuántos haters no tengo médicos no médicos de todos pero lo bueno es que tienes mucha gente que te quiere pues sí como todos viejos ridículos y has estado enfermo pues sí todos hemos estado enfermos pero bueno y creo uno dices no sí es cierto sí es cierto y a fuerza me quería vender que su cuarzo de sanación vieja ridícula ¿cómo se llamaba? la Mariana ¿no? creo que se llamaba pues quién sabe a ver si no me hacen brujería pero bueno vamos a seguir leyendo acá dice sí otra cosa en la que tiene razón Irene le gusta ser muy exigente con ella misma anoche ya no le escribí porque su hijo se enojó bien feo de que la sacamos del seguro pero como le digo como le digo él porque no la cuidaba a diario en el seguro ni es el que se siente mal mi hermana hasta chilla del dolor pero ya le dije que él iba a revisar su Kundalini y que con eso ya le hace su cirugía like si quieres que te revisen tu Kundalini martillazo en él hola buenos días hola muy bien le envío la dirección de Astro House y pues ya le envía la ubicación dice las espero a las 3 pm por favor ok doctor oiga estaba leyendo que todos oiga estaba leyendo que todos tenemos el Kundalini en el coxis ¿verdad? dice en el sacro más bien es que fíjese que yo creo que también tengo mi Kundalini bien dormido yo creo que de que tengo mi Kundalini bien dormido yo creo que de que lo aplasto porque siempre ando sentado en mi trabajo si por eso párense párense porque si no le aplastan su Kundalini allá abajo se lo aplastan dice pues la Kundalini se duerme por diferentes motivos oiga y no tendrá espacio para revisarme hoy mi Kundalini también pues yo creo pues yo creo que si solo no lleguen tarde por favor a las 3 en punto mi asistente la recibirá si pueden venir de blanco por favor y le ponen leyendo la pared ¿para qué? dice es que es más fácil abrir así la Kundalini ay no como ay no bueno es que el blanco es pureza dice es que es más fácil abrir así la Kundalini a mí también a mí también me va a abrir mi Kundalini pero yo sin cirugía por favor me refiero a despertarlo el color blanco capta mejor la energía dormida dice híjole yo si le voy de blanco pero mi hermana no creo a mi hermana no creo porque anda con diarrea ha de traer bien percudido su Kundalini likes y tú también traes bien percudido tu Kundalini bueno no importa las espero aquí para la cirugía astral solo para que se vengan dice solo para que se prevengan de lo vivido en esta cirugía astral para activar la Kundalini vean estos vídeos son de una colega cirujana astral y ya manda otros tres vídeos de cómo son o saber o no saber estaba en el peor momento de mi vida y nadie lo sabía ese era mi superpoder el no perder la sonrisa por fuera aunque el mundo se me estuviese destruyendo por dentro es mi forma de ser fuerte talagante 7 de octubre Johanna Larrondo info eventos ay no viejos ridículos o sea es que es esa gente que no yo te voy a curar yo te voy a sacar dice formación técnica maestría del ser formación expansión del Kundalini formación cirugía astral o sea esto o sea es otra de las este no tiene redes sociales o por qué manda otros pero este es igual que la otra como todas las que hemos visto esta dice también te activo tu Kundalini formación de cirugía astral like si quieren que sea o sea ustedes díganme de qué quieren que haga si del psicólogo este que dice de las enfermedades o de la cirugía astral porque estos ridículos a ver vamos a ver otro más atrás que manda otro a ver vamos a ver el otro y aparte cuando fuimos ahorita a Querétaro a grabar el te consulto tu chisme de Querétaro verdad que ahí en la casa de la urraca no sé cómo se llama ese hotel había unas fuimos a desayunar ahí había unas ridículas ahí también con sus florecitas en su cabeza yo no sabía si eran Swifties o eran de sus Reikis porque traían ahí les echaban polos mágicos y las grabé en mi Instagram también hoy les voy a subir ese video para que vean cómo las grabé a mí me vale por ridículas la verdad miren cada quien tiene derecho en creer lo que quieran pero ven lo que hizo este viejo ridículo de ay no yo te curo sácala de ahí sácala del hospital y si se complica y cuánto les cobran y claro toda esta gente que ve miren bien en los videos o sea si quieren regrésenle y vean son gente que está muy ansiosa que le duele pero obviamente porque tiene mucha ansiedad y le está somatizando y entonces ya se encuentran desesperados y caen en garras de estos estafadores por eso mejor vaya con un psiquiatra y si su psiquiatra no le está funcionando busque a otro a ver vamos a ver el otro video que él mandó pero es la misma ¿no? Joana Larrondo y mientras más pasa el tiempo más crece el dolor y se vuelve parte de nosotros por ahí hay que tomar la decisión de levantarnos y salir de aquella pena y ver por nosotros mismos crear un mejor futuro por nosotros mismos comenzar a sanar todas esas heridas que tenemos y las cicatrices que otras personas nos dejaron para poder así avanzar del amor y la autovaloración y cocrear desde la abundancia y el amor nunca es tarde para volver a renacer y si van de blanco se dieron cuenta van de blanco y los abrazan y no crean que luego no les han de meter hay que su ayahuascazo y que sus cosas de fumar sus hongos dice una pone acá dice la ley el solo ver el video mueve tantos sentimientos en mi duele duele demasiado también quiero renacer mejor ve a terapia amiga ve a terapia con tu psiquiatra que te va a ayudar bastante para Guadalajara cuando para sacar toda la porquería que tenemos en el corazón pues vayan con el psiquiatra y con eso o con la terapia dice me encantaría ir yo necesito es urgente manos de hombres no sanan solo Dios da la paz que sobrepasa todo entendimiento dice lo necesitamos a mi me gustaría llorar hasta no poder dormir y no despertar uy amiga pues si no que ya despertar sirve con la terapia amiga pero miren estos ridículos a ver Joana la redonda like si quieren que vaya y documente eso a ver como se siente vivir voy a investigar pero ustedes déjenme en los comentarios si quieren que se hable sobre las cirugías astrales y pues ya le manda los videos y ya no hay más conversaciones bueno hay otra conversación más pero ya no pareciera que es porque tiene otro fondo de pantalla pareciera que es este desde otro whats a ver vamos a ver que no nos pusieron con pónganme contexto amigos y le pone ese buenos días es el número del doctor Johan y ya le manda de nuevo el mensaje bienvenido a la clínica Astro House y dice dinos cuál es tu fecha de nacimiento para comenzar a realizar análisis astrológico y le pone el Juan y dice disculpe me podría proporcionar su cédula profesional buenos días con quien tengo al gusto y para que la necesita es que planeo llevar a mi es que planeo llevar a mi tía con usted me lo han recomendado mucho si es 56 y ya le pone el Juan dice pero ese es un pero esa es una cédula de un ingeniero en sistemas debe de haber un error es que mi cédula es extranjera y cuál es su especialidad yo soy médico astral especialista en activación de la kundalini y otras energías y mira lo que le escribe pues vaya a activarle el kundalini a su me le censuran oiga que le pasa por su por su pinche culpa mi mamá está en terapia intensiva y aparte estafó a mi tía con 6 mil pesos por decirles que según le había hecho un trasplante de vesícula oh su mamá es la señora Irene claramente le pedí que volvieran al día siguiente para revisar la herida de la cirugía astral y le pone no digas sus p******as es un pinche estafador pero nomás donde te encuentres te voy a partir tu pinche kundalini pues si valiente dice pues si valiente aquí te veo en nuestro house y le pone el otro vete hazlas por tus pinches cirugías astrales mi jefa está a mi jefa se le reventó la vesícula y le dio peritonitis o sea la tienen en terapia intensiva ya ven lo que pasa pues claro se complicó como no se operó y la sacaron del hospital o sea por lo que entiendo esta última conversación es del hijo del que decía el sobrino la yola que no quería que la sacaran pero ya ven eso es lo que pasa por andar con charlatanes le dio peritonitis porque todo el relleno cremosito de la vesícula se le salió y se inflamó la capita que cubre a las demás tripas ay ojalá pero no nos pone nada más no nos pone ningún o sea de que paso con la mamá ni siquiera nos escribió nada me las mandaron así pero bueno pasemos a la siguiente historia pero no olviden darle like like si no les vamos a picar el kundalini así que denle like por favor porque ay como le ayudo a mister doctor para seguir ayudando a más personas denle like con que le den like con eso y que se suscriban y que inviten así voy a hacerle como los de la flor de la abundancia inscríbete tú suscríbete a mi canal y pídele a otros 10 que se suscriban más y así esos otros 10 que otros 10 se vayan suscribiendo para llevar la palabra del señor así que díganle mándenle este video a 10 y que se suscriban 10 de sus amigos de sus compañeros del trabajo de sus vecinas para que lleguemos a los 2 millones y luego a los 3 millones así que suscríbanse y denle like por favor pasemos a la última historia historia número 3 doctor patitas amigos vamos con la siguiente historia porque dicen que está muy buena vamos a leer mister doctor este chisme no lo tiene ni la señorita laura siéntate porque te vas a ir de chichis una amiga no tengo soy la más investigadora de todas la más detective la más chisme de lover de corazón dice esto si eres chisme de lover entonces dice ni la segunda a ver ni la segunda parte de la bruja de la insulina o de las cirutandas le llega a este señor chisme porque este chisme medicina no es ni la primera ni la segunda es la tercera parte pero vamos paso a pasito a ver nos manda una conversación dice hola buenas tardes encontré su número en su página de internet y me gustaría agendar una cita y lo tiene guardado como doctor Orlando hola buenas tardes si este es mi número para cuando le gustaría agendar la cita yo consulto de 2 de la tarde a 8 de la noche y voy a domicilio ah perfecto pues mañana a las 6 de la tarde está bien me recomendaron acudir con un angiólogo y le pone el doctor Orlando pero yo no soy angiólogo ah y le pone esta quien nos mandó el mensaje ah bueno o un especialista en pie diabético pero si usted no atiende estos casos gracias entonces y le pone el doctor Orlando no 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 si se trata de pies yo soy el especialista adecuado y le contesta la otra ah ok ok entonces si nos vemos mañana en la tarde esta es la dirección y ya le envía la dirección dice para agendar la consulta se requiere el pago del 50% el costo de la consulta de primera vez es de mil pesos el número de cuenta es y pues ahí nos tapan el número de cuenta y esta al poco rato veo que le envía el comprobante dice recibido por cierto para ir adelantando un poco la consulta podrí ahora como para ir adelantando un poco la consulta podrías enviarme fotos de tus pies es para analizar el caso y dar una atención más individualizada al momento de la consulta ahora como le va a pedir fotos de los pies que hemos tenido así la otra el masajito es que también dice pero yo no soy la paciente la paciente es mi abuela ah claro por eso es que buscan al angión bueno es que tampoco nos ha dicho cuántos años tiene a ver si nos da contexto dice pero yo no soy la paciente la paciente es mi abuela perdón pensé que eras tú ¿cuántos años tienes? dice 25 ahora le digo a mi abuela que se tome fotos y se las envió doctor dice ok ¿y ella cuántos años tiene? 65 el motivo de la consulta es que su médico general nos dijo que tiene neuropatía diabética y una herida en el pie que no cierra ah por eso tiene pues buscan una clínica de herida o quien se si este sea especialista en heridas y le pone como a la o sea a la otra si le pide dice ah no entonces no es necesario ahí sigue a la otra si le pide y esta no dice si mister doctor así como te habrás dado cuenta ahí me salto mi lado chismoso yo no soy doctora soy contadora y de chismes también ay muy bien yo también soy contador de chismes dice pero dije porque a mi me pide fotos y estoy sana y a las de mi abuela no de todos modos yo le mandé fotos de mi abuelita de sus patitas viejas dice ya doctor ya le pedí fotos a mi abuela solo le tomaron esta se la mando y ya le mandan fotos ahí si se ve feita dice bueno pues si hay que curarla porque si se le ve y la ulcera dice ah gracias con esa es suficiente ok doctor mañana nos vemos y le pone el doctor oye te ves más pequeña en tu foto de perfil no pareces de 25 ligándose la nietecita de la paciente y le mando un sticker con todo respeto ay viejo cochino y le pone la otra la otra cusquilla ah no y de cuántos parezco de 20 o menos jajajaja yo le iba a seguir el juego yo le iba a seguir el juego la verdad porque en sus fotos no se veía tan mal así que dije va sirve que saco la consulta gratis de mi abuela y nos ahorramos esos mil varitos y es de 20 o menos y la otra su peña nieta es que hago ejercicio y uso mi bloqueador cada dos horas muy bien utilicen su bloqueador solar cada dos horas oye y es tu abuela materna o paterna la de la consulta materna por dice es que tú y tus tías tienen más riesgo de padecer lo mismo que tu abuela neuropatía diabética ajá y la otra su chavo del ocho pero ni yo ni mis tías tenemos diabetes dice aún así no has tenido calambres en los pies entumecimiento o que se te duerman y le pone la esta chava bueno ahora que lo dices sí en mujeres jóvenes como tú y tus tías se puede prevenir que acaben como tu abuela y cómo se podría saber si tengo lo mismo o cómo podría prevenir y le pone le manda a la chava dice en ese momento se sintió el verdadero terror pues mañana después de tu abuela podría revisarte viejo cochino ok pues sí valdría la pena viejo cochino te recomiendo que tengas falda y tacones para revisarte mejor y le pone otra ¿qué? dice para ir adelantando y no tardarnos mucho ah allá para ir adelantando y no tardarnos mucho puedes puedes mandarme fotos de tus pies y la otra así de sospechoso y el otro ya nos escribe viejo cochino creía que era una estúpida pero dije en este podemos dice pero pero dije a este podemos quemarlo con Mr. Doctor yo le mandé fotos que me encontré en internet haciéndolas pasar por mías obvio no le iba a enseñar mis patitas y ahí vemos que le envía varias fotos y piernas obviamente las censuramos dice oye ¿y tus tías cuántos años tienen? y la le responde la más joven 35 y la más grande creo que 48 y de ¡ay! ¿y de ellas no tienes fotos? digo para revisar que no tengan datos de neuropatía cuando me pidió las fotos de mis tías dije este viejo las va a utilizar para otra cosa y dije este no es doctor así que me puse a investigar y escribí en el buscador doctor Orlando Massa doctor de pies y que ¡oh! o sea si es el mismo y que me sale tu video de doctor masajitos por si no conocen el video de doctor masajitos fue el del pasado chismedicina pero el otro se hacía pasar porque daba masajes y de la reflexoterapia y las curaciones iónicas y nos escriba acá sin embargo en la página de internet que encontré no decía que fuera reflexólogo o podólogo de hecho se presentaba como especialista en pie diabético úlceras diabéticas varices y más cosas no te mando la página porque la borró ahorita te digo por qué el chiste es que yo estaba muerta de risa ya no sabía si porque el güey pensaba que realmente le iba a mandar mis patas o me reía de miedo porque podría ser un psicópata pues que le escriba a una prima para contarle y ya le pone prima que onda oye ves que mañana va un doctor a revisar a la abuelita ajá pues que crees y la otra con su chisme de palomitas creo que me estafaron en la madre por qué güey es que el tipo creo que no es doctor busqué ya su cédula y no sale y le pone no puede ser pero además creo que es un acosador psicópata y el otro el chave lo llorando por qué güey y le pone chismecito me pidió fotos de mis patas y le manda la federica peluche confundida además busqué en internet doctor orlando masa y me salió este video del mister doctor y ya le mandan el link del video a ver y la otra también es pan de mis stickers like si tú también tienes mis stickers si no pongan los stickers del mister doctor hay páginas para descargarlos y ahí dice a ver y le pone mi sticker no no mames si güey es el mismo nombre y le pone la vale pero ok ahora pero no es el único video que el mister doctor le ha sacado ¿cómo? si güey hace como un año yo vi un video de una vieja que andaba con un güey ay si es cierto y no me acordaba también se llama orlando el de hace un año es el de la lady patita y se escuchen si güey hace un año yo vi un video de una vieja que andaba con un güey que le sacaba fotos de sus patas para el lonely y le ponen el otro neto no es el mismo video no güey es otro déjalo busco dice mira ya lo encontré y le manda el video es el video de la lady patita se acuerdan que te vayan a verlo por aquí va si no se los dejo en la caja de descripción ponen el minuto 20-30 en adelante y le pone la otra chismecito con mi sticker ay que bueno que sean fans del mister doctor y le pone ahí me pone en el fragmento donde habla ahí va a aparecerles ahorita el chisme dice es un pinche puerco me pidió fotos de mis patas si así es él y ni te cuento sus otras perversiones también por eso lo dejé y le pone la cara a la merga su sticker del pikachu dice es el mismo todo coincide si güey te digo que vas a hacer pues sacarle más información ya vi que lo han quemado en redes o sea es el mismo chisme verdaderamente tenemos chisme de tres partes ya tenemos la bruja del insulino uno y dos y teníamos a la lady surutandas a la sol buen rostro pero este tenemos es el primer chisme dicina con tres partes vayan a ver las otras dos están muy buenas y efectivamente desde hace un año más o menos de noviembre diciembre y apenas el último y ahorita esta tercera parte por eso amigos pero no podemos captar al charlatán güey pues hay que decirle para sacarle más información ya vi que lo han quemado en varias en redes pero sigue y le escribe la prima güey pues hay que decir güey pues hay que decirle que nos abra también nuestro only le pone la no mames dice cochina le manda mi sticker y le pone la otra diría mi Jenny Rivera si otras ganan por lo que hacen porque yo no he de ganar yo también digo lo mismo y le manda a la santa Jenny Rivera a ver déjale le sigo escribiendo a ver que me dice pero ya me dio miedo porque le envié la dirección ay si es cierto pero ya me dio miedo porque le envié la dirección de la casa de la abuelita que tal si llega a verle y le mocha las patas viejo cochino y le pone la cara con un gatito con cloralex y ya le vuelve a escribir al otro oye Doc lo único que no me aparece en tu página es la dirección solo dice que estás aquí en CDMX dice es que me estoy es que me estoy mudándome a otro consultorio aunque aún no elijo cuál por eso solo doy consulta a domicilio ah ya oye y las fotos de tus tías le pone el otro oye y las fotos de tus tías dice no me quisieron mandar pero mi prima mi prima sí mira ay cochina no eso me lo censuran dice mira y le mando una foto de ahí del que bonitos ojos tienes quiero mandarte el nepe dice ahora eso qué y le pone la cara oh viejo puerco ya te cachamos y te vamos a quemar y el otro ja 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 pues seré puerco pero no pendeja para andar regalando 500 varos y fotos y si es cierto pues es que así las estapa le saca dinero y también sus fotos al rato van a terminar en Lonely Fans dice el Orlando y le manda a la Paula Bracho riéndose ya te descubrimos que te dedicas a subir fotos de mujeres a Lonely fotos y le pone el otro fotos de mujer y le manda a la Vanessa 4K de mujer y le pinche puerco zúmbale a la verga y el Orlando abrazos no balazos me saludas a tu abuelita y a sus patas y lo bloqueo pues así es mister doctor ese tal Orlando sin pena sigue cobrando más víctimas con su Orly así que le dijimos que el Orly Fans ojalá las chicas presten atención y no las estafe como a mí pero por lo menos sacamos chismecito qué malo viejo desgraciado no puede sacarle fotos ni screenshots porque inmediatamente de que lo descubrí que borra todo ay pues claro como el chisme de ahorita de este jueves y es que así son psicopatas en serie ven que ahorita si no han ido a ver el último podcast con Efren Esqueda un violador en este acosador y violador serial ocupar el mismo modus operandi así como este parece que es de chiste digo acá no reímos pero en la vida real sí pasa y efectivamente ya tiene la dirección de su abuelita qué tal si manda alguien por andarlo quemando y claro no pasa sus datos personales para que no se ubique pero vayan a ver las otras dos historias para que ubiquen mejor se llama Lady Patitas y el otro se llama Doctor Masajitos y ahorita pues a este le vamos a poner Doctor Patitas pero los tres chismes seguiditos bueno y tan seguiditos desde hace un año si ustedes son también han sido víctimas de este tipo de personas o del Orlando mándenme mensaje para que logremos identificar quién es porque miren las anda pidiendo pies fotos de sus pies por eso vayan a ver el caso de Efren Esqueda en el último el capítulo de este jueves del podcast de diagnóstico que está miren también la historia está muy intrigante muy de reflexión y se parece a esto que leímos ahorita y más mucho más fuerte pero bueno pues muy bien amigos esto ha sido todo por el capítulo número 20 de Chismedicina estos tres capítulos estuvieron miren yo no sé cuál me haya gustado más ustedes déjenme en los comentarios cuál les gustó más el Lord Patitas el Lord Patitas el Doctor Kundalini o Maestro Kundalini el Gran Coach de Lepraderas déjenme en los comentarios porque ahora sí tuvimos personajes inolvidables así que denle like compártanlo y síganme en todas mis redes sociales que van a aparecer por acá Mr. Doctor Oficial porque ahorita acabando este video nos vamos a ir con la y ahí va a decir su verdadero nombre con la Melisa y con su entrenador que lo conseguimos ahí van a enterarse de todo el chisme Mr. Doctor Oficial y este y por favor denle like si ustedes nos quieren ayudar porque dicen ay doctor que como denle like con que le den like y dejen los comerciales también si los quieren dejar está perfecto así corriendo nos ayudan mucho porque con eso monetiza más y podemos seguir ayudando más personas como ahorita en Acapulco y también con el caso que no les quiero adelantar mucho de Kimberly la más valiente que así la hemos nombrado y ella ha aceptado que sea Kimberly la más valiente y este y pues nada suscríbanse recuerden mandarle este video y decirles a 10 de sus conocidos que por favor se suscriban si hay que hacer nuestra flor de la abundancia la abundancia de suscriptores mándenselo si cada uno le manda a 10 suscriptores con que 100 ya subimos 1000 no mándenselo a 10 a 10 a 10 de sus conocidos y díganle suscríbete 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 por favor así que suscríbanse denle like y pues nos vemos hasta la próxima adiós chisme caliente chisme sabroso chisme medicina que está pa cotorear que buen chismecito amigos muy bueno pero no se preocupen ya sé que nos hemos tardado mucho con el chisme medicina pero desde hace un buen de tiempo iba a salir pero por una u otra y otra y otra razón no habían salido pero ya esto sí o sí el último video de este año va a ser otro chisme medicina así que ustedes no se preocupen antes de que acabe el año va a haber otro chisme medicina de todos nos nos vemos ahorita en mi instagram para platicar con la protagonista de el gran coach Ale Prateras ahí nos vemos Mr. Doctor Oficial